Saludos aficionados y aficionadas al cine que nos seguís desde Secretos de Cine. Estamos aquí en el Festival de San Sebastián para haceros el diario, la crónica del día. Y bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen porque ya nos quedan pocos diarios estos de festival. Vamos a ver en total 40 películas aquí en el festival de las que, 35 de ellas, hemos hecho, o vamos a hacer, ya nos quedan muy pocas, videocríticas que vais a poder ir viendo en el canal porque son 35 películas que se van a estrenar en cine en los próximos meses. Y entonces cuando se estrenen en cines, ahí vais a tener las videocríticas para que vedlas cuando queráis y que os orienten a la hora de ir al cine. Bueno, empezamos la crónica de este último día hablándoos de la parte que hemos visto de sección oficial, que en este caso es una serie que no está a concurso. Es una serie que se va a proyectar próximamente en Movistar Plus, que se titula Querer. Está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos. Y, bueno, es una serie muy interesante que trata el tema controvertido, complicado, complejo, de la violencia sexual dentro del matrimonio. El punto de partida es la denuncia que pone una mujer a su marido después de 30 años de matrimonio. Y los capítulos van desarrollando esta situación desde el punto de vista de los cuatro miembros de la familia. La madre, el padre y los dos hijos. La verdad es que está muy bien llevada. Es una serie que plantea, que no da respuestas, que plantea preguntas, que interroga al espectador, que busca que el espectador se pregunte cosas. Y la verdad es que es un guión muy bien llevado porque todos los hechos que se narran o que están dentro de esa denuncia no los llegamos a ver nunca. Los vamos conociendo por los testimonios y las palabras de los protagonistas. Y no es una serie de blancos y negros, es una serie de muchos grises. Por eso es tan interesante y la verdad es que está muy bien llevado el tema. Incluso en uno de los capítulos se nos narra cómo es un juicio. Que podría parecer un poco largo y farragoso, pero realmente cómo es un juicio real de este tipo. Muy recomendable. Las cuatro interpretaciones realmente brillantes. Pedro Casablanca, un papel complicadísimo. Como el marido, es un personaje complejo y muy difícil de llevar. Mirena Aranguren, la protagonista, resulta muy emotivo su personaje. Complicado de realizar porque dice mucho más con sus gestos a veces que con las palabras. Porque tiene que transmitir todo eso que lleva dentro esta mujer. Y los dos hijos interpretados por Miguel Bernadó. Y sobre todo por Iván Pellicer, que es el actor que más nos ha sorprendido de la serie. Porque no lo conocíamos anteriormente, a pesar de que ya ha tenido unos cuantos trabajos. Pero creemos que esta serie puede ser su trampolín definitivo. Porque la verdad se trata de un muy buen intérprete que hace un trabajo fantástico. Así que bueno, una serie muy recomendable. Y siguiendo con el diario, os vamos a hablar en la sección de perlas. En la sección de perlas, vimos una película de Manuel Curcol. Que abrió el pasado festival de Cannes. Y que fue recibida después de la proyección con entusiasmo y con un gran aplauso. Sus protagonistas son Benjamin Laverne, de la Comédie Francese. Francese, es un actor que seguro que por el nombre tal vez no lo conozcáis. Pero en cuanto lo veáis, vais a reconocer su cara. Porque lo habéis visto en muchas películas. Y Pierre Lothin, que es un actor que también estaba presente aquí en la sección oficial. En la película de François Hausson, cuando llega el otoño. En Fanfare, que se va a titular aquí por todo lo alto. Es una comedia. Iba a decir una película deliciosa, pero bueno, es que tiene de todo. Es una comedia que habla sobre la música. Que habla sobre la familia, sobre relaciones familiares, sobre dos hermanos que no sabían que eran hermanos. Sobre amor fraternal. Sobre temas sociales. Porque ahí está también una empresa que van a cerrar. Gente que está luchando. Y bueno, una banda de música, que también es curioso, ¿no? Porque es una banda de música, la banda de música de las minas. Y entonces todo esto, vemos todo esto. Y es que nos estaba recordando, cuando estábamos viendo la película, a otra película que se titula Tocando el viento. Que ya hace unos cuantos años protagonizaba Iwan McGregor. Y también, ¿no? Pues tenía que ver con esto, con la música, con una banda, con las minas. En aquel caso era lo mal que lo estaban pasando los mineros con la política de Margaret Thatcher. Con lo cual también, pues eso, este cine social, luego era cine de relaciones humanas, igual que aquí. Entonces tenemos eso. Todos esos elementos forman una película. A ver, podría haber sido una película más. Y dicen, bueno, parece una copia de esta o es otra película más sobre el tema. Pero no. El guión está muy bien llevado. Está muy bien engarzados. Todos estos conflictos, todos estos temas diferentes. Y la película fluye. Fluye directamente. Te sientas, te pones a mirar la pantalla. Y van pasando cosas y no tienes tiempo ni de aburrir. Es una película fantástica, maravillosa, deliciosa. La vas disfrutando. La ríes, te emocionas, lloras, transmite muchísimas emociones. Y bueno, y luego sabe concluir. Sabe concluir, tiene un final muy redondo. No vamos a hablar de cómo es el final, pero tiene un final muy redondo. Y luego, bueno, hay una cosa que tenéis, vais a tener nuestra videocrítica, porque nos ha entusiasmado mucho esta película, para cuando se estrene en cines. Tiene una cosa, que lo comento allí, es que me recordó a una tarea que nos impuso el gran Pepe Nieto, compositor de música de cine, de películas españolas míticas de los años 80, sobre todo. Nos daba clase de música y nos impuso un trabajo que era que teníamos que hacer un guión con la misma estructura que el bolero de Rabel. El bolero de Rabel es una pieza de música universal y tiene que ver con esta película y me recordó a mí aquello. A esa estructura y a cómo está empleado en esta película. Y por cierto, ahora ya lo podemos decir, porque ya lo sabemos, aunque no sea oficial del todo, tiene una puntuación altísima, 9,32 en el premio del público del festival. Es el récord de todos los años, de todas las ediciones, de puntuaciones del público. Y quedan todavía un par de películas por votar, pero estamos convencidos de que en Fanfare, por todo lo alto, va a ganar el premio del público del festival. Así que en cuanto os estrenes de cine, ya estéis yendo al cine, porque vais a disfrutarla, de verdad. Y para terminar el diario de hoy, os vamos a hablar de una película que vimos dentro de las galas de RTVE, una película de Rodrigo Cortés. Se trata de Escape, de Rodrigo Cortés, producida nada menos que por Martín Scorsese. Que probablemente, pues igual entró en contacto con él gracias a que rodó luces rojas con Robert De Niro, son amigos y tal. Bueno, la cosa es que, ahí está, Martín Scorsese detrás de este proyecto. Se trata de una película protagonizada por Mario Casas y que, de alguna manera, sería como contar el proceso de Kafka, el que ya lo vimos en una película de Erson Welles, pero al revés. En lugar del sistema contra el individuo, en este caso sería como el individuo contra el sistema, o algo parecido. Es un poco como hombre muerde a perro, algo así. La película tiene un problemilla, que es que, aparte de que tarda en arrancar y tardamos en ver realmente esta temática, este tema de la película, que es un punto de partida muy interesante, el problema es que el tono, tarda en meternos la película en ese tono, entonces estamos un poco como aturdidos, no sabemos exactamente qué se nos está contando. Y luego, el personaje de Mario Casas es un personaje muy difícil para empatizar con él, que el espectador empatice con él. Entonces, estas dos razones nos hicieron tardar en entrar en esta película. Y eso, a mí de que es un pelín irregular, que tiene momentos que tal vez se hayan podido acortar, que sobren, nos ha dejado un poco con un pie en el aire, porque podría haber sido algo muy interesante. Realmente, bueno, se trata de un humor, un sentido del humor absurdo, surrealista. Hay momentos realmente de carcajada, porque, bueno, Pepe Sacristán, los momentos en los que aparece Pepe Sacristán, son lo mejor de la película. En la sala hubo carcajadas y nos estuvimos riendo. Y luego, pues también las escenas entre Mario Casas y Ana Castillo. Ana Castillo, siempre que aparece en una película, es que todo resplandece y todo, bueno, es, no sé, como que sube a otro nivel. Así que tenemos esos puntos fuertes. Y luego, pues bueno, tenemos este sentido del humor así tan absurdo, tan de sátira, porque es una sátira sobre la sociedad, esta película, que nos ha recordado a otros trabajos como, que también son adaptaciones literarias como esta. Bueno, Ventajas de viajar en tren, es una adaptación literaria como esta. Y luego, bueno, también nos ha recordado a otra película, por la aparición precisamente de Albert Pla, que tiene también otros momentos cómicos, a Morimos por encima de nuestras posibilidades, que es una película que presentó Isakila Cuesta, pues también en plan sátira, y con un reparto coral con lo más granado del cine español, que aquí pasa lo mismo. Hay un reparto coral de actores y actrices muy importantes del cine español que se van repartiendo en distintas escenas de la película. De modo que, bueno, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pues aquí os dejamos este comentario sobre la película Escape y este diario del Festival de San Sebastián por el día de hoy. Si os ha gustado el comentario, podéis darle a like, suscribíos al canal y, bueno, aquí vais a ver otros comentarios y otras videocríticas a las que podéis pinchar para poder verlas. Y, bueno, desde aquí nos despedimos hasta el próximo diario de San Sebastián, que ya será el penúltimo, porque va a ser el del último día. Hemos hecho, con el de mañana serán siete, pero habrá uno extra comentando el palmarés. Así que, bueno, saludos desde San Sebastián y ya sabéis, nos vemos en las salas. Un saludo.